Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un nuevo video del mapa actualizado de Karmaland Creado por mi compañero y amigo de NatorLol Saben que tienen su canal abajo en la descripción para que vayan y lo apoyen a él también Y antes de empezar gente, les quiero recordar de que se suscriban al canal Que no cuesta nada, solamente darle al botón y activar las notificaciones Ya que estamos subiendo dos videos diarios este junio Vamos a intentar subir todos los días dos videos diarios, los días que se pueda Así que por favor suscribanse y compartan el canal si aún no lo has compartido con alguno de tus amigos Y recuerda también de ir a mi Instagram a apoyar la nueva foto que acabo de subir Que se las estaré dejando aquí en pantalla para que vayan a dejar un like Y así también me apoyen en lo que sería Instagram Ahora sí que sí, vamos con el video Ah bueno, antes de ir con el video, recordarte gente De que comentes bastante para que te ganes un saludo en el próximo video Simplemente comentando, comenta lo que tú quieras Llena el video de comentarios y así yo te saludaré segurísimo en el video de mañana Simplemente comenta, haz bastantes comentarios como digo Y así te estaría saludando en el próximo video Y bueno gente, antes de ir con la review del mapa de Karmaland Les quiero recordar dos cosas Una, esta es la versión actualizada, la versión 14 que ha sacado Nator Lola hace un par de días Así que esta es la última versión que hay del mapa de Karmaland por ahora Y otra cosa que también, abajo en la descripción tienen dos links diferentes Tienen el link de gama baja y gama media Que sería este que estoy jugando yo ahora mismo Y tendrían también el link del mapa de gama baja En C-Pack también los dos Bueno, en C-Word en este caso para que lo puedan instalar sin ningún problema Así que como saben, si tienen gama baja, usen el de gama baja Si tienen gama media alta, usen el de gama media alta Así que nada, este es el que estoy usando yo Y vamos a empezar con lo que sería la review Empezando gente, porque han quitado Bueno, arreglado lo que sería en este caso Las grietas Porque como saben, en Karmaland van a volver al pasado Y Nator dijo que pues en caso De que haya que quitar las grietas nuevamente Las quitará Pero por ahora Lo que ha hecho es tapar lo que serían esas grietas Que como saben estaba En la versión anterior Que también las subimos al canal Así que nada gente Por cierto, también Si quieren descargar Algunos shaders o cualquier cosa Les dejaré por acá arriba una lista de reproducción Para que lo vayan a ver Para que vean todos los shaders que tengo Tengo shaders de Karmaland Realistas Gama baja, gama media Un montón de shaders Como 30 vídeos de shaders Así que los pueden ver sin ningún problema Y ahora sí que sí Vamos con lo importante gente Vamos a ir por acá Tenemos obviamente las casas El pueblo Todo eso no lo voy a mostrar Ya que eso lo hemos mostrado En vídeos anteriores de Karmaland Ok, no voy a mostrar por aquí Lo que sería la casa de Willy No lo voy a mostrar por dentro Hacia allá está la de Vegetta Hacia allá está la de Luzu Por allá está la de Fargan Pero eso yo no lo voy a mostrar Vamos a ir a lo importante del día de hoy Lo que sería la máquina del tiempo gente Como vemos por acá Esto ha sido creado por TheNatorLol Bloque por bloque O sea lo ha creado bloque por bloque Toda esta nave Toda, bueno Esta máquina del tiempo Lo que sería Así que está súper bien Saben que todo esto lo crea Willy Como digo pues me gustaría Que lo dejen su apoyo En su canal Que lo tienen abajo también En la descripción Y vamos a ir con lo que sería La review en este caso Entramos por acá Por las escaleras Vamos a ver Qué es lo que sería Porque no todo se queda aquí No simplemente es una máquina del tiempo Y ya Sino que también le agregan nuevas cosas Tenemos por acá Lo que sería básico Esta parte de acá O sea con esto aquí en el medio Las sillas aquí a los lados Como ven está todo bastante bien Y por acá gente Tenemos lo que sería La placa de presión Que si esta placa La tocamos Nos lleva lo que sería La parte esta De la cocina Así que está bastante bien O sea esto aquí pues Oye bastante bonito Así todas las sillas Y todo eso Tocamos un momento este botón Para irnos de nuevo A lo que sería La planta baja Si no me equivoco Y una de las cosas más importantes Diría yo Es esto gente Que nos sentamos En esta silla un momento Bueno obviamente O sea las sillas son para sentarse ¿No? Pero nos sentamos Y le damos a este botón Gente Y cuando le damos a este botón Nos teletransporta Como ven A lo que sería La parte de los dinosaurios Nueva de Karmaland Gente esto está increíble De verdad Salimos un momento por acá Bueno para ver Si nos deja salir un momento Bueno increíble Que no puedo salir Por la puerta de hierro A ver si ahora sí Vale gracias Tenemos gente La nueva zona Que tenemos por acá Como ven Tenemos la máquina del tiempo Y tenemos la zona De los dinosaurios Gente Estos dinosaurios Están con addons Por eso probablemente Algunos le den Lo que es lag Tenemos aquí Lo que son las sombras Por ejemplo Aquí de las palmeras Que han metido Y miren los dinosaurios Que están súper bien Es un addon Simplemente pues Tampoco hace mucho Pero oye Para así visualmente Y todo eso Además también le agrega sonidos Como ven por acá Está increíble gente Miren lo que sería La parte esta de la playa Con los dinosaurios Por acá lo que tenemos Sería esta grieta Que es súper bien La verdad Es increíble Y llegamos a lo que sería La nueva zona también Que han metido Con todos los dinosaurios Gente Tenemos por acá Lo que sería este dinosaurio Que no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Porque yo De dinosaurios No me acuerdo mucho No sé nada Por acá tenemos el pterodáctil Si no me equivoco Que es este por acá También tenemos aquí Bueno no sé El pterodáctil aquí sentado Todo está súper bien Este no me acuerdo Cómo se llama Pero es súper conocido también Bueno hay un montón Como digo de dinosaurios Esto es un addon Que han metido La verdad está increíble Y me parece que está Súper súper interesante Lo que sería Esta nueva versión Del mapa de Karmaland Ya que pues esto Lo que más se centra Serían lo que es La era de los dinosaurios Lo que es la máquina Del tiempo que ha creado Pero todo esto Gente ha sido creado por él O sea miren la locura Del bosque Que hace pocos días En un directo Creo que era de Cuando Rubius Le estaba hablando En noruego a Vegetta No sé si lo vieron Pero bueno Eso es un capítulo De Karmaland En realidad lo estaban Haciendo en directo En Twitch Y nada Pues aquí estaba Rubius En lo que sería Este bioma Con los árboles Súper altos Y bueno Estaba aquí Avanzando un poco Nada Así explorando Pero la verdad Está súper bien Todos aquí Todos los dinosaurios Por acá uno Pequeñito Hay muchísimos gente Hay muchísimos La verdad es increíble Además también pues Cambia lo que es el sonido Y por acá miren al T-Rex Que acaba de matar A lo que sería en este caso El dinosaurio Que está bastante bien O sea se escucha súper bien Los sonidos también cambian El T-Rex aquí Matando a lo que sería Todos los dinosaurios La verdad me parece Uno de los mejores mapas Por ahora De lo que sería Karmaland Que han metido O sea miren acá Lo que sería pues todo Este bioma de dinosaurios Que la verdad es increíble Parece otro mundo Totalmente diferente En lo que sería el mapa Y me parece que está Súper súper bien Y se los recomiendo 100% para que lo prueben Ya que está súper bueno Además eso de los dinosaurios Está pues oye Le agrega algo diferente Sabes también A lo que sería El Karmaland Y a lo que sería pues La estética de este mapa Que está súper bien Además la máquina del tiempo Oye bastante bien creada Y nada vamos a regresar A lo que sería ya La parte de La parte básica O sea el mapa de Karmaland Normal Vamos a ver si conseguimos Lo que sería la máquina del tiempo Para volver en este caso A donde estábamos Y así pues ya mostrar Un poco más Lo que serían las casas Por fuera Por bueno En caso de que no la hayan visto Sabes En caso de que vengan buscando Lo que son Las casas Y nos las hayan visto aún En lo que sería Karmaland Así que nada Nos sentamos aquí nuevamente Le damos al botoncito Y ya nos devolvería A lo que sería Nuestra base Bueno nuestra base no Lo que sería el mapa De Karmaland De árboles Aquí como ven los cristales Todo eso que ha agregado Fargan hace unos episodios Que está bastante bien Con los cristales aquí de colores Oye es un estilo diferente Y me gusta bastante Como se vería Así que nada gente Saben que tienen abajo Las dos versiones del mapa Para los que lo quieran descargar Saben que pues es gratis Totalmente gratis El indirecto En Zpack En formato En Zword Perdón Y lo que sería En Mediafire Así que nada Lo pueden descargar Como digo Sin problemas gente Los saludos de las personas Que más comentaron Como comenté al principio Saben que saludo siempre A los que más comentan Son para Charming Gamer Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó un saludo Así que muchísimas gracias Por comentar Y por apoyar el canal Un saludo también Para Jesús Celedon Que comentó bastante Y se ganó el saludo Así que muchísimas gracias Por apoyar Y un gran saludo también Para Crafter Game Que comentó bastante Primera vez que lo saludo Así que muchísimas gracias Por comentar Y apoyar el canal Y si aún no está suscrito Gente recuerden Suscribirse al canal Recuerden que dejando Bastantes comentarios Los puedo saludar Como las tres personas Un saludo y espero Que descarguen este mapa Increíble Y que además Le den lo que son Las gracias a TheNatorLol En su canal Ya que él es un crack Y él es el que crea Todo esto sin ayuda de nadie Y pues la verdad Hace una ayuda bastante A lo que sería La comunidad de MCP Y Minecraft Poké Edition Así que nada gente Un saludo Así que sí Y nos vemos en la próxima Adiós Y bueno gente Antes de terminar Saben que yo no soy mucho De entrar en tendencias Ni en polémicas Pero sentía que esto Era necesario decirlo Saben que pues Lo que está pasando en Estados Unidos En las redes sociales Lo del racismo Todo eso Y bueno Quería dar mi opinión Porque siento que al final Es importante Quizás yo no cambie nada Diciendo esto O quizás pues yo no tenga Nada que ver Diciendo esto que voy a decir Pero sé que de uno en uno Podremos cambiar esto Porque esto no es un problema Ya político O de ideología O de religión Sino que es un problema social Que la verdad La gente tiene que entenderlo Y tiene que cambiarlo Porque al final Todos somos iguales O sea No tiene que venir una persona A juzgarte por tu color de piel O por tu raza de piel Si al final Todos merecemos respeto Todos somos la misma raza Todos somos la misma persona Y creo que eso está bastante mal Así que quizás yo diciendo esto No cambie nada Pero no es solo en Estados Unidos Porque claro Ahora se está viendo en Estados Unidos Pero es algo que pasa en realidad En todos los países del mundo O sea Lo del racismo En todos los países del mundo Es algo que está sucediendo Y que de verdad Les pediría que por favor Si se pueden unir a este A este hashtag Por así decirlo A esta tendencia Que se está haciendo viral Me gustaría bastante Porque siento que es algo Que está bastante feo Y nada Simplemente mi opinión Quizás si a ustedes No les importe O pues quizás No cambie nada diciendo esto Pero siento que está bien comentarlo Porque como digo Todos somos iguales Y nadie merece que lo juzgen Por ser de un color O por ser de otro color Si todos somos iguales Si todos somos las mismas personas Y todos podemos vivir En un mundo feliz Y en paz Tranquilos Todos juntos Claro No es fácil No es solamente diciéndolo yo La verdad Lo tenemos que aplicar todos Porque no es poner solo un hashtag Y ya decir que todo se va a solucionar Sino que pues claro Depende de muchas otras personas Y muchas otras causas Para que esta causa Bueno Este hashtag Se haga viral Y todo este movimiento Se pueda cumplir Y bueno Tratemos de reducir un poco Porque la verdad Decir que vamos a eliminar El racismo Solo con un hashtag Es muy complicado Pero bueno Por lo menos me uno a esta causa Y nada Quería darme opinión al respecto Sobre todo lo que está pasando Espero que lo comprendan Y espero que no haya molestado a nadie Diciendo estas palabras Espero que no Simplemente me parece que es algo de igualdad Algo que hay que tener bien claro Y que la verdad Está bastante feo Y está bastante mal Todo lo que está pasando Ahora mismo Así que nada gente Ahora sí que sí Yo me despido Los dejo ya Bueno Con la outro Y saben que tenemos un video Muy pronto en el canal Así que yo me despido por acá Un saludo Y nos vemos gente En la próxima Cuídense Y saben Respeten siempre A todas las personas por igual Adiós 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 ¡Gracias!